Siempre soñé con ser cantante, para salir adelante, para llegar a mi casa con un puño de diamantes Pa' que mis padres nunca pasaran por hambre y pa' que mis hermanos se dieran cuenta que soy grande Las ganas de triunfar las tenía por delante, pero el comportamiento me ataba por principiante Yo no tengo la culpa de sonar como un maleante, solo traigo un mensaje no pretendo incomodarte A mi el que me conoce sabe que es fácil tratarme, así que no me juzguen, intente desprestigiarme Yo soy una persona y también suelo equivocarme, pero si me tropiezo siempre vuelvo a levantarme Es algo que aprendí de mi sacrosanta madre, que aunque vivió muy poco nunca dependió de nadie Por ella estoy aquí tirándole versos al aire y al que no le parezca su opinión me vale engaber